Un décima hora Preparación antes de la meditación Oh Señor mío Jesucristo, postrada ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que quieras admitirme a la dolorosa meditación de las veinticuatro horas en las que por nuestro amor quisiste padecer tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz Ah dame tu ayuda, gracia, amor, profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras medito esta hora y por las que no puedo meditar, te ofrezco la voluntad que tengo de meditarlas y quiero en mi intención meditarlas durante todas las horas en que estoy obligada a dedicarme a mis deberes o a dormir Acepta, oh misericordioso Señor, mi amorosa intención y haz que sea de provecho para mí y para muchos como si en efecto hiciera santamente todo lo que deseo practicar Gracias te doy, oh mi Jesús, por llamarme a la unión contigo por medio de la oración y para agradecerte mejor tomo tus pensamientos, tu lengua, tu corazón y con estos quiero orar fundiéndome toda en tu voluntad y en tu amor y extendiendo mis brazos para abrazarte y apoyando mi cabeza en tu corazón empiezo De las 3 a las 4 de la mañana Undécima hora Jesús en casa de Caifás Afligido y abandonado, bien mío Mientras mi débil naturaleza duerme en tu dolorido corazón divino Yo, entre la vigilia y el sueño Siento los golpes que te dan Y despertándome te digo Pobre Jesús mío Abandonado por todos Sin nadie que te defienda Pero desde dentro de tu corazón Yo te ofrezco mi vida Para servirte de apoyo En el momento en que te hacen tropezar Y me adormezco de nuevo Pero otra sacudida de amor de tu corazón divino me despierta Y me siento ensordecer por los insultos que te hacen Por las voces Por los gritos Por el correr de la gente Amor mío ¿Cómo es que están todos contra ti? ¿Qué has hecho que como tantos lobos feroces te quieren despedazar? Siento que la sangre se me hiela Al oír los preparativos de tus enemigos Tiemblo Y estoy triste pensando ¿Qué podré hacer para defenderte? Pero mi afligido Jesús Teniéndome en su corazón Me estrecha más fuerte Y me dice Hija mía No he hecho nada de mal Oh El delito del amor Contiene todos los sacrificios El amor de precio ilimitado Aún estamos al principio Mantente en mi corazón Observa todo Amame Calla Y aprende Haz que tu sangre helada Corra en mis venas Para dar descanso a mi sangre Que es toda llamas Haz que tu temblor Esté en mis miembros Para que fundida tú conmigo Puedas estar firme y calentarte Para que sientas parte de mis penas Y al mismo tiempo adquieras fuerza Al verme tanto sufrir Esta será la más hermosa defensa que me hagas Séme fiel y atenta Dulce amor mío El escándalo de tus enemigos Es tal y tan grande Que no me permite dormir más Los golpes se hacen cada vez más violentos Oigo el rumor de las cadenas Con las que te han atado tan fuertemente Que te hacen sangrar por las muñecas Y vas dejando las huellas de tu sangre En aquellas calles Recuerda Que mi sangre está en la tuya Y al derramarla Mi sangre te la besa La adora y la repara Y mientras te arrastran Y el ambiente ensordece Por los gritos y los silbidos Haz que mi sangre sea luz Para aquellos que de noche te ofenden Ven y un imán que atraiga A todos los corazones en torno a ti Amor mío y todo mío Ya llegas ante Caifás Y te muestras todo mansedumbre Modestia y humildad Tu dulzura y tu paciencia Es tanta Como para aterrorizar a tus mismos enemigos Y Caifás Toda una furia Quisiera devorarte Ah, que bien se distingue A la inocencia y al pecado Amor mío Tú estás ante Caifás Como el más culpable Como quien va a ser condenado Caifás pregunta a los testigos ¿Cuáles son tus delitos? Ah, mejor hubiera hecho Preguntando cuál es tu amor Y hay quien te acusa de una cosa Y quien de otra Diciendo necedades Y contradiciéndose entre ellos Y mientras ellos te acusan Los esbirros que están junto a ti Te tiran de los cabellos Descargan sobre tu rostro santísimo Horribles bofetadas Que resuenan en toda la sala Te tuercen los labios Te golpean Y tú Callas Sufres Y si los miras La luz de tus ojos Desciende a sus corazones Y ellos No pudiendo sostener tu mirada Se alejan de ti Pero otros intervienen Para hacerte sufrir más Pero entre tantas acusaciones Y ultrajes Veo que abusas el oído Y que el corazón te late Con mayor violencia Como si fuese a estallar Por el dolor Dime Afligido bien mío ¿Qué sucede ahora? Porque veo Que todo eso Que te están haciendo Tus enemigos Es tan grande tu amor Que con ansia lo esperas Y lo ofreces Por nuestra salvación Y tu corazón Repara con toda calma Las calumnias Los odios Los falsos testimonios El mal que se hace A los inocentes Con premeditación Y reparas Por aquellos que te ofenden Por instigación De sus jefes Y por las ofensas De los eclesiásticos Pero ahora Mientras en unión contigo Sigo tus mismas reparaciones Siento en ti Un cambio Un nuevo dolor No sentido nunca Hasta ahora Dime Dime ¿Qué pasa? Hazme Participe en todo Oh Jesús Hija ¿Quieres saberlo? Oigo hasta aquí La voz De Pedro Que dice No conocerme Y ha jurado Y ha perjurado Y por tercera vez Que no me conoce Oh Pedro ¿Cómo? ¿No me conoces? ¿No recuerdas Con cuantos bienes Te he colmado? Oh Si los demás Me hacen morir De penas Tú Me haces morir De dolor Oh Cuanto mal Has hecho Al seguirme Desde lejos Y exponiéndote Después A la ocasión Negado Bien mío ¿Cómo se conocen Inmediatamente Las ofensas De los tuyos Más queridos? Oh Jesús Quiero hacer correr Mis latidos En los tuyos Para mitigar El dolor Atroz Que sufres Y mi palpitar En el tuyo Te jura Fidelidad Y amor Y yo con él Mil y mil veces Repito y juro Que te conozco Pero tu amor No se calma Todavía Y tratas De mirar A Pedro A tus miradas Amorosas Llenas de lágrimas Por su negación Pedro Se enternece Llor Y se retira De allí Y tú Habiéndolo Puesto A salvo Te calmas Y reparas Las ofensas De los papas Y de los jefes De la iglesia Sobre todo De aquellos Que se exponen A las ocasiones Pero tus enemigos Continúan Acusándote Y viendo Caifás Que nada Respondes A sus acusaciones Te dice Te conjuro Por el Dios vivo Dime ¿Eres tú Verdaderamente El hijo de Dios? Y tú Amor mío Teniendo siempre En tus labios Palabras de verdad Con una actitud De majestad Suprema Y con voz Sonora Y suave Ante lo cual Quedan todos Asombrados Y los mismos Demonios Se hunden En el abismo Respondes Tú lo has dicho Sí Yo soy El verdadero Hijo de Dios Y un día Vendré En las nubes Del cielo Para juzgar A todas Las naciones Ante tus palabras Todos Quedan en silencio Sintiendo escalofríos De espanto Pero Caifás Después de algunos instantes De espanto Reaccionando Furibundamente Más que una bestia Feroz Dice a todos ¿Qué necesidad Tenemos ya De testigos? Ha dicho Una inmensa Blasfemia ¿Qué esperamos Para condenarlo? Ya es Reo de muerte Y para dar Mayor fuerza A sus palabras Se rasga Las vestiduras Con tanta Rabia Y furor Que todos Como si fuesen Uno solo Se lanzan Contra ti Bien Mío Y hay Quien te da Puñetazos En la cabeza Quien te tira Por los cabellos Quien te da Bofetadas Unos te escupen En la cara Otros te pisotean Con los pies Los tormentos Que te dan Son tales Y tantos Que la tierra Tiembla Y los cielos Quedan sacudidos Amor mío Y vida mía Al ver Que tanto Te atormentan Mi pobre corazón Queda lacerado Por el dolor Ah Permíteme Que salga De tu dolorido Corazón Y que yo En tu lugar Afronte Todos estos Ultrajes Ah Si me fuese Posible Quisiera Arrebatarte De entre las manos De tus enemigos Pero tú No quieres Porque esto Lo exige La salvación De todos Y yo me veo Obligada A resignarme Pero dulce Amor mío Déjame Déjame que al menos Te limpie Que te arregle Los cabellos Que te quite Los salivazos Que te limpie Y te seque La sangre Y que me Encierre en tu corazón Pues veo Que caifas Te arreglarte Besaré Y según La diversidad De tus latidos Más o menos Sufrientes Podré advertir Si sufres O descansas Y así Protegiéndote Con mis brazos Para tenerte Defendido Te abrazo Y me estrecho Fuerte A tu corazón Y duermo Ofrecimiento Después De cada hora Amable Jesús Mío Tú me has Llamado En esta hora De tu pasión A hacerte Compañía Y yo He venido Me parecía Sentirte Angustiado Y doliente Que orabas Que reparabas Y sufrías Y que con Las palabras Más elocuentes Y conmovedoras Suplicabas La salvación De las almas He tratado De seguirte En todo Y ahora Teniendo Que dejarte Por mis Habituales Obligaciones Siento El deber De decirte Gracias Y te bendigo Si Oh Jesús Gracias Te repito Mil y mil Veces Y te bendigo Por todo Lo que has Hecho Y padecido Por mí Y por todos Gracias Y te bendigo Por cada gota De sangre Que has Derramado Por cada Respiro Por cada Latido Por cada Paso Palabra Y mirada Por cada Amargura Y ofensa Que has Soportado En todo Oh Jesús Mío Quiero besarte Con un Gracias Y un Te bendigo Ah Jesús Haz que todo Mi ser Te envíe Un flujo Continuo De gratitud Y de bendiciones De manera Que atraiga Sobre mí Y sobre todos El flujo Continuo De tus Bendiciones Y de tus Gracias Gracias Ah Jesús Estréchame A tu corazón Y con tus Manos Santísimas Sellame Todas Las partículas De mi ser Con un Te bendigo Tuyo Para hacer Que no pueda Salir de mí Otra cosa Sino Un himno De amor Continuo Hacia ti Dulce Amor Mío Debiendo Atender A mis Ocupaciones Me quedo En tu corazón Temo Salir De él Pero tú Me mantendrás En él ¿No es cierto? Nuestros latidos Se tocarán Sin cesar De manera Que me darás Vida Amor Y estrecha E inseparable Unión Contigo Ah te ruego Dulce Jesús Mío Si ves Que alguna Vez Estoy Por dejarte Que tus Latidos Se sientan Más Fuertemente En los Míos Que tus Manos Me estrechen Más Fuertemente A tu Corazón Que tus Ojos Me miren Y me Lancen Saetas De fuego Para que Sintiéndote Me deje Atraer A la Mayor Unión Contigo Oh Jesús Mío Mantente En guardia Para que No me Aleje De ti Ah Besa Ojos Tengo Tengo Le Tengo